¡Hola! Hoy vamos a aprender a ponernos la chaqueta. Primero cogemos la parte o del cuello o de la capucha. Nos aseguramos de que estén bien sacadas para poder las mangas. Ahora, lo que hacemos es meter la mano por el agujerito. Después, cogemos la otra mano y la metemos por el agujerito. Nos colocamos en el cuello y ya tendremos muy bien puesta la chaqueta. ¡Adiós!